...mientras algunos focos se siguen reactivando, la mayoría de las familias comienza ya la tarea de la reconstrucción. Una catástrofe que también ha afectado el sector comercial y turístico de las zonas donde han habido incendios. ¿Qué medidas se van a tomar para ayudar a los damnificados y a las empresas de esta zona? Bueno, vamos a saludar hasta ahora al Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, que tiene harto que decir respecto de este tema. Ministro, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Catalina. Bueno, es un tema que preocupa, luego de cuantificar a los damnificados que todavía se está haciendo y catastrando las viviendas que se han perdido. Ciertamente el daño importante que viene a nivel turístico podría repercutir durante todo el año a las familias que trabajan, la verdad, todo el año para poder tener durante estos meses su restaurante lindo, dispuesto su hotel para poder recibir a los turistas y no lo han podido hacer en estos días. Bueno, tal como tú dices, hay distintas dimensiones en términos de lo que son los afectados por esta catástrofe. En primer lugar está el apoyo a las familias que estamos realizando a través del bono en Ceres, que es muy importante recordar a las familias. En segundo lugar estamos haciendo todo el apoyo a los agricultores, a los pequeños agricultores que se vieron afectados en términos de apoyos en materia de forrajes, también de recursos para infraestructura, por ejemplo, los cercos. Y en tercer lugar, los apoyos productivos, aquellas otras actividades que se han visto afectadas, como por ejemplo los aserraderos, como por ejemplo el comercio. En Santa Olga tú veías almacenes que fueron destruidos, todas esas personas, todos esos microempresarios van a ser apoyados. Vamos por parte, el bono en Ceres de un millón de pesos, ya se está pagando, lo han recibido, ¿cuántas familias? Bueno, hasta el día de ayer el ministro Barraza había informado que teníamos cerca de 800 familias en Bío Bío, a eso se suman las más de mil en el Maule. Ya se ha comenzado el proceso de pago de este bono en Ceres, no tengo las cifras respecto de cuántos han recibido efectivamente el bono en Ceres, pero es importante recordar que está entregándose este apoyo, la presidenta ayer estuvo en Bío Bío haciendo la entrega efectivamente de este bono de un millón de pesos para esas familias que se vieron damnificadas. Eso por el lado de las familias. Perfecto. En el caso de los agricultores y el sector productivo, que es muy importante porque estas familias no solamente han perdido su casa, sino que también han perdido, muchos de ellos, su capacidad productiva. Y es muy difícil que puedan salir adelante si no tienen cómo ni dónde generar dinero, básicamente. Ah, sí. En el caso de la parte de agricultura, lo que tenemos es todo el forraje para la pequeña agricultura, también a través del SAC, todo el apoyo para el cuidado de los animales en términos de lo que es veterinario, y también apoyo de hasta un millón de pesos para infraestructura, para construir los cercos que les permitan a ellos recomponer su actividad productiva. En tercer lugar, la actividad productiva, lo que te contaba antes. Por ejemplo, en ese eje San Javier, Constitución, los aserraderos que se vieron afectados. Nosotros ya estamos catastrando, ya estamos en terreno con nuestros equipos, catastrando a toda la actividad productiva, que no es pequeña agricultura, que no es agricultura, que se ha visto afectada de forma tal de implementar subsidios que apoyen a reemprender. La tarea básica acá es que ellos logren reemprender con toda la rapidez que se requiere para poder también volver a generar ingresos para sus familias, pero también fuentes de trabajo. A propósito de las fuentes de trabajo, Ministro, ¿hay alguna estimación de la cantidad de personas que podría quedar sin trabajo luego de esta catástrofe, por los aserraderos que se quemaron y porque básicamente su vida y su trabajo depende del bosque? Bueno, lo que estamos haciendo son dos cosas. En primer lugar, estamos generando una serie de subsidios para la retención del empleo. Es hasta un 80% de un salario mínimo que cubre el Estado, se le pasa a las empresas para que efectivamente ellos no desvinculen a sus trabajadores. Es muy importante comunicar esta información. Nosotros obviamente se la estamos entregando a todas las empresas afectadas. De hecho, hay muchos aserraderos, en particular los más grandes, que ya han anunciado que van a reinvertir, que van a mantener sus puestos de trabajo y eso creo que también es una buena noticia. ¿Pero hay alguna estimación? ¿Podrían haber despidos? Todavía no sabemos bien las cifras porque lo que hemos tenido es un reporte, ¿qué información estamos obteniendo? Nosotros estamos obteniendo la información de las empresas que se vieron afectadas, cuántos trabajadores tenían y una vez que hacemos ese catastro, el preguntarles la mantención del giro. Obviamente para poder tener acceso a nuestros subsidios hay que tener mantención del giro y por lo tanto se mantiene el empleo. Pero también entendemos que pueden haber algunas disvinculaciones y por eso lo que estamos haciendo, o también afectados como por ejemplo lo que tú mencionabas de los recolectores, es que también vamos a tener programas especiales de empleo para por ejemplo limpieza de forma tal de también mantener las fuentes de empleo mientras volvemos a reactivar la actividad económica. A propósito de la actividad económica, Ministro, el subsidio de arriendo, por ejemplo, que es de 200 mil pesos, ha llevado a que en algunos sectores se especule con el valor de los arriendos y pongan una situación todavía más complicada a las familias. ¿Qué solución puede haber? Porque esto también ocurrió el 27F, también hubo un subsidio de 150, 155 mil pesos, los arriendos se dispararon y sobre todo en esta época del año donde el verano obviamente lleva a que por una situación estacional suban los valores de los arriendos. Bueno, acá mira, tenemos dos situaciones. Una obviamente que es importante decirle a todas las personas que aquí no nos aprovechemos de una situación, de una desgracia, de una tragedia que están sufriendo familias. Yo creo que es absolutamente inaceptable que ocurran este tipo de situaciones. Además se contrapone con lo que tú señalabas al inicio de la nota. Es decir, en algunas zonas hemos tenido una disminución importante en lo que es el afluente de turistas y por lo tanto no es que estemos acá enfrentando una situación donde no hay capacidad para recibir a estas personas. Yo creo que es importante acá el actual conciencia. No se está diciendo acá de que se te regale, sino que se cobre un justo precio para los arriendos que son tan importantes para esas familias que han quedado damnificadas. Sobre todo en una transición que esperamos sea una transición corta. Pero obviamente también nosotros tenemos que prever otro tipo de situaciones como por ejemplo especulación de precios. Y en esta la ley es muy clara respecto cuando estamos en situación de catástrofe. Acá estamos hablando de zonas que están en situación de catástrofe y por lo tanto la especulación, el acaparamiento, el por ejemplo vender productos que están originalmente destinados a ser de distribución gratuita, venderlos también constituyen un delito. Y eso es importante que la gente lo sepa porque de esa forma se puede denunciar. Y también eso actuar como un freno a estas conductas que son completamente inaceptables. Eso se denuncia, hay un castigo, así lo dispone de hecho la misma legislación actual. ¿Dónde se puede denunciar, Ministro? Bueno, en primer lugar al CERNAC. Nosotros hacemos el llamado a denunciar frente al CERNAC. Nosotros ya hemos dispuesto a los equipos del CERNAC para que estén en terreno monitoreando esta información. Porque también muchas veces ocurren otro tipo de cosas. A mí me tocó enfrentarlo en algunos de los terremotos anteriores que los productos dejan de tener, por ejemplo, la marca de precios. Y en ese caso, que arbitre la persona que está vendiendo el precio que le pone. Entonces, aquí es muy importante que se cumplan adecuadamente ese tipo de normativas que es muy importante para la gente. Para que no se abuse de ellas. Primero, el CERNAC y en segundo lugar también el Ministerio Público. Ah, sí. ¿Y ustedes fiscalizan esto en terreno? Bueno, usted sabe que el CERNAC, nosotros estamos en el Congreso tratando de que efectivamente pueda fiscalizar, de que se le dé la atribución. Pero lo que sí va a hacer el CERNAC es monitorear, ir a terreno de forma tal de que podamos dar un grado de tranquilidad a la gente, de que se van a respetar sus derechos. ¿Hay una estimación, Ministro, del daño para el turismo en la zona de los incendios y también por el cierre de los parques nacionales? A ver, hemos tenido efectivamente una disminución en las ocupaciones en las zonas que se han visto afectadas. Yo estuve reunido hace algunos días atrás con la Cámara de Comercio y Turismo. Bueno, los porcentajes fluctúan entre 40, 60, 70% ahora en algunos de los operarios turísticos de la zona. Yo estuve con la Cámara de Comercio y Turismo de Constitución y ellos han visto caídas importantes en lo que son sus tasas de ocupación. O sea, eso, Ministro, perdón, es prácticamente perder la temporada. Bueno, efectivamente estamos en una situación para el turismo que es muy compleja. Por lo mismo nos hemos reunido con ellos para implementar programas de trabajo con ellos que les permitan recuperar en otros momentos esas tasas de ocupación que han perdido. Recuerden que nosotros también contamos con, por ejemplo, con programas de turismo social, los cuales podemos redestinar a la zona. Y también campañas de promoción, porque esto es muy importante. Todos estamos hoy día muy atentos a lo que está ocurriendo en la zona. Pero una vez que pase la emergencia es importante que después la gente sepa que la normalidad ha vuelto a la zona, que zonas turísticas han vuelto a revitalizarse. Y eso también es parte del trabajo en materia de promoción que tenemos que hacer. ¿Y esa promoción se hará también a nivel país, Ministro, considerando que hay muchos extranjeros que también han decidido suspender sus viajes por esta situación? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es entregar información hacia todos los operadores turísticos internacionales. De forma tal, en primer lugar, darle a conocer la información que tienen ellos respecto, la información que están recibiendo respecto a lo que ha ocurrido con Chile. En segundo lugar, esa información se la hemos entregado también a todos los operarios locales para que ellos sepan exactamente cuáles son las prohibiciones que están operando en términos de acceso. O las limitaciones que están operando en términos de acceso al país, a los parques nacionales. Así que eso, estamos entregando información. Eso es lo más importante. Muchas gracias, Ministro, por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Luis Felipe Césped es Ministro de Economía.